¡No manches! Estas son las perro huepas de Papa Perro ¡Ah, perro! Monroy Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Yo digo bleh, tú dices pa Huepa, huepa Esa perro banda, con la mano en el aire Esa perro banda, con la mano arriba Esa perro banda, con la mano arriba Huepa, huepa Vamos a iniciar con la primer Perro huevo Pura cumbia matona Vamos a iniciar, sale Vamos a iniciar Perro faña, perro faña Perro faña, perro faña Y sale Vamos a bailar, sale Échate un perrazo Pau, ándale Ándale Sonricho, amor Estable, hace Dale Sí, señor Toda la bandota, toda la bandota Vamos a bailar Ándale La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Mándale Dice Pequeña Jaime Honda Y se La La Rosa Toda la bandota Chimil Mal Y La Dice Vamos a bailar Salve ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Jaime Hany La chica Impresionante Ahora Para las bandas unidas Mario Y Mario Junior Chipe Manía Chocanis Puro San Miguel Chino Carpintería del sabor Internacionales Haces de la curva Toma la bandota Puro San Panchito ¿Cómo dice? Oye que es ahora Vamos dice Vamos El movimiento más perro La Perro Banda Dale manito Ándale Paché Puro Máganos El nudis Ándale El compis Ándale Papachín Chulo Del alto Presente Este es un perrazo Ándale Qué bonito Qué bonito Perro Malas Lexi Fantas Peluchas De guerra A ti Diablo Ándale Qué 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 Loco Loco Crazy Activos Forever Publicidad De Verde Márdena ¿Saben? La best Verde Sí señor Un Un Listo Un 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 Listo A Un Junto Con el Javi Escalada ¡Simplemente son! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan con tu pueblo! ¡Dinamita pura! ¡Y salgan de los perros! ¡Siempre! ¡Toma la perro bandota! ¡Asumiendo a la bella! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grupo La Chonca! ¡Vamos venando! ¡Para Gopper! ¡Dónde la bandera de los tres arros! ¡La presente! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡La Cestar del Salón! ¡Que están con nosotros! ¡Échales un perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gritos de guerra! ¡Gritos de guerra! ¡Hombré! ¡Vamos! ¡Votras locos! ¡Vario de la Zaragoza! ¡Vamos! ¡Y a todas las bandas! ¡Aquí en la Zaragoza! ¡En la sale! ¡La Peruzaza! ¡Omar,comino, salceros! ¡Y bonbon, bon! ¡Todo dice! ¡Vamos! La Perro Banda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tura cumbia matona! ¡No manches! ¡Qué chido le estamos haciendo!